Chon, 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 ch Unas galletas muy ricas Y creo que tenía Un poquito de un pisquillo de galleta Por aquí y me lo quería quitar Tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 8 láseres Apuntando de forma correcta y el noveno Que es el del desierto pues apuntando Allí está aquí, aquí está Atunte, ¿vale? Una pregunta Tengo una pregunta, el láser ese Acabará apuntando Solo De forma correcta a este sitio No lo creo No lo creo porque en este juego no te regalan nada gratis O sea, es que por regalarte Es que no te regalan ni una botella de agua El chaval este tiene que estar ya deshidratado de todo lo que ha corrido De todos los puzzles que ha solucionado Ya es que el hombre se nos va a morir, se nos muere Antes de que termine el juego y me voy a quedar yo sin Belfina Con la tontería Voy a acabar denunciando al desarrollador Por no regalarle una puta botella de agua al pobre personaje Que se nos muere Que se nos muere Míralo, míralo Que ya no puede ir con su alma Mira, mira al pobre Mira esa sombra Esa sombra Es de una persona deshidratada A este hombre le falta hidratación Esta luna Esta luna Me cago en 10 Si el que necesita beber agua soy yo Madre mía Esta nube Esta nube Para que tú veas Huele a puzla ambiental O sea, este medio círculo Huele a puzla ambiental Huele a que te tienes que colocar en algún sitio del mapa Para completar el círculo Y hacer un puzle Huele a eso Porque es que Es muy circular El trozo que le falta aquí Es muy circular Que a mí me da igual Yo no me voy a poner A recordarme el mapa Para colocarme en el sitio exacto Para solucionar ese puzle Es que me da igual Es que me da igual Vamos A la ciudad Que ya estuve por aquí Me di una vueltecita A ver Me di una vueltecita No Fui a buscarla Para saber a dónde tenía que ir Así de sencillo Yo estaba allí Y dije A ver Tenemos que ir a la ciudad La ciudad está A ver, a ver Está aquí Vale Pues venga Pues aquí Volvemos al sitio de antes Y comenzamos el vídeo Pues eso es lo que hice Eso es lo que hice Pero lo que me tiene más rayado Es el láser este Que está mirando a Tunte, loco Es que no sé si Es que no se va a solucionar Solo Es que es imposible La cosa es Hostia puta Esto es un puzle ambiental No, me cago en 10 Si no circulo este Si no circulo este, muchacho Madre mía Madre mía El circulaco Hasta aquí hay que llevarlo Y claro Me imagino que será Desde la torre aquella Seguramente Desde donde se resuelva Seguramente vamos a tener Que hacer algo, tío Algo para Para que se solucione El puzle ese Feo Del desierto Del vídeo 2 Vídeo 2 Creo Bueno Fue el segundo Láser que activé Joder Feo este Vale, aquí tenemos El primer puzle Que Que yo la verdad Ya tengo ganas De cortarme las venas Porque estoy hasta los huevos Ya lo sabéis De De los puzles Tetris este Es que me caen muy mal Me caen muy mal Joder Los odio a muerte Y quiero que Que se termine ya Estos jodidos puzles No los quiero ver ya En mi vida En mi vida A ver Tenemos puzles Tetris Y las cosas estas Que pues que hay que recogerlas Todas Tenemos que recogerlas Todas Todas Lo que dificulta Bastante Más La tarea Ya que Si odio Me asquea Las figuras Estas Tetris De mierda Pues como para tener que Que ponerme a coger Figuritas negras De estas ¿No? La madre que me parió A ver A ver Señora Figurita Yo poder coger A ti No Por ahí no Yo poder Coger A ti 1, 2, 3 Creo que sume mal Creo que aquí sume bien Unos 3 Unos Si Creo que si Ahora me falta No fallar No fallo Perfecto Muy bien Muy bien Lo mismo de antes Pero con uno mas Con uno mas Lo mismo de antes Lo mismo de antes Pero con uno mas No pasa nada Es lo mismo de antes Con uno mas Vale Creo que es ya La tercera vez que lo digo Me estoy mentalizando Yo a mi mismo A la 1 A la 2 Agárramela tu Como me pesa Es muy traviesa Eh A ver 1, 2, 3, 4 Hasta aquí Perfectini Porque aquí tenemos La primera Y después Aquellos dos Eh Así Si Bien Falta Este y este Vale Ok Y porque este Porque este le falta Porque le falta Lo gris Suspichoso Suspichoso A ver A ver Ahora tenemos Dos porquerías De estas Que si te has fijado El Este siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Siempre ha estado en el mismo sitio No se ha movido No se ha movido Para nada Tengo hambre Y por eso quiero comer Wey No Pero Más o menos A ver Quiero Vale Creo que así Puede que tenga futuro Tres aquí Tres allí Si Así Tengo futuro Bien Oh Cuidado con la cabeza Que no tengo casco No tengo casco de seguridad ¿Por qué? Porque tampoco me lo han regalado Tampoco me lo han regalado Estos creadores del juego Son unos Perros malparidos Que no me dan nada 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 Te odio a ti también muchísimo Que lo sepas Madre mía Cuanto dientes cierra A ver Estos dos hay que dejarlos juntos Hay que dejarlos Juntos Vamos a probar por aquí Si subo por aquí Tal Así lo aíslo Yo no quiero aislar Yo soy buena persona Si voy por aquí Sigo por aquí Así no lo aíslo Vale Dios Odio En serio Nunca me acostumbraré Al tag Es como Mierda Lo hice mal Ah no Coño Menos mal ¿Qué cojones acabo de hacer? Vale Abrí eso Vale Abrí eso Bien Vale ¿Cómo? Voy a subir por aquí Voy a subir por aquí No Esto que es Oh Vaya Coño Yo estaba en plan Escuchando la campana Y no me había fijado Eso Oh Dios ¿Cómo se hace en este Pobre viejo mundo? Que tú eres tan grande Y aún no nadie te encuentra Que tú llamas así Y no nadie te escucha Que tú eres tan cerca Y no nadie te sentiste Que tú te dives Y no nadie te sentiste Que tú te dives a ti Y no nadie te conoce Y no nadie te conoce Tu nombre Eso es ¿Qué? Hans Dank Circa 1520 Alrededor Vaya Curioso Esto aquí Curioso El puzzle de arriba Este Desde arriba No se puede solucionar Necesitaba estar un poquito Más atrás Más arriba Para poder ver Todo el puzzle Y poder Hacer el recorrido Si no Pues Nada No se puede Y lo mismo Pues la otra parte La otra parte Me molestaban los árboles No podía Hacerlo Correctamente Mola Mola bastante Es como si estuviera Haciendo Malabares Con las Piedras Está guay Joder Impresionante Vale Vale Por aquí Tenemos Los puzzles Estos Que vimos Que vimos Hace tiempo Vale Vimos Hace tiempo Y yo me estresé Muchísimo Me estresé Muchísimo Cuando vi Estas mierdas Estas mierdas Que odio tanto Dios mío Si hay más cosas Que odio Que Que me gusten Esto lo acabo de mirar En internet Porque Como tú puedes comprobar Mi niño Esto Esto es De los que Te explotan La cabeza Pero viene a explotar ¿Eh? Hi, hi No, 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 no Pájaros no Me niego ¿Está roto? ¿Pero cómo? Si, si Si no se escuchan Los ruidos No se puede hacer esto Además Esto es Parece que es una Sala insonorizada Pero No creo que sea el material correcto Para hacer una sala Insonorizada Aunque tiene ese estilo Pues no No, no, no sé Pero esto Esto hay que hacerlo, ¿no? Porque tiene un cable Un cable que te lleva Supongo que Me bajará esto La La escalera esa Pues nada Pues nada A ver A ver Este Este A ver Así 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 Nada Creo que era así Sí Sí Creo que sí, ¿no? Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Joder Qué puzzle más asqueroso Tío Ruín Eres ruin Tú Y tu madre Ruines Ruines que sois Esto Claro Uno puede pensar Para qué Para qué está esa puerta de mierda ahí, ¿no? O sea, si puede venir por aquí Lo lógico Lo lógico Pero claro Es que Si no abrimos la puerta No No conseguimos hacer Encajar esto de alguna manera ¿Sabes? Esto, 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 esto ¿Cómo se encaja, muchachos? A ver Yo me hago más para atrás Toma ahí, coño La madre que me parió, hombre Joder Me costó colocar la mierda esta, ¿eh? Su puta vida, ¿eh? Vale, abrimos esto Subimos Bien Eh Cable Cable que viene de Vale, no Este no hay que activarlo todavía, ¿no? Este me da que no Puede que se active arriba Y después bajemos Madre mía Cuánto puzzle hay por aquí Aquí hay Cinco ordenadores Con este Seis Siete Ocho Esto ya lo hicimos Joder Madre mía Vale, esto está cerrado Así que Tenemos que activar algo más Pero no veo el cable No veo el cable que Que viene hasta Esa puerta Mierda Mierda, tío Vale Pues ahora hay que Buscar Un fucking cable Hay que buscar un cable Hay que buscar un cable Ahí Tiene que haber algo que lo active Este Este, güey Este no más Voy a meterme en esta Habitación Esta es la única entrada Vale, güey Vale, sé que sube Pero tiene que haber alguna escalera ¿No? Vaya O No hay escalera Y Tenemos que volar Y llegar hasta ahí volando ¿No? Puede que sea Una posible conexión Entre este y este Por tanto Joder Madre mía Esto funciona, ¿no? Porque Vaya Esto aquí Qué raro, ¿no? Moshi, moshi Vale Parece que El único puzzle Cerca de este sitio Es ese de ahí Bien Supongo que bajará esto Supongo que bajará Puede que tenga que ver con Con las mierdas estas La solución es esta No sé por qué No sé por qué Supongo que Tendrá algo que ver con esto Me imagino Pero vamos Que Ni idea No, no, no sé No sé Subimos Como habíamos dicho Estaba claro que está La cosa Nos iba a bajar Esto Pues no, vea Chico Uy, cuánto color Madre mía El puzzle Aquí ambiental, ¿no? Pero no podemos Porque Pues aquí está esta mierda Que le faltan flores Faltan flores Y no podemos Hacerlo Vaya Pues faltan flores A lo mejor Algo se hace después En la casa Y después hay flores Y se puede hacer puzzle Supongo, ¿no? Pero si no Si no, no sé, tío Ni idea A ver Esto Aquí Tú ¿Cómo tú te apel? Je me apel a die Necesitamos Coger tres y tres Ahora creo que sí Vamos bien Sí Ahora sí Ahora sí Jolines Claro Lo estaba haciendo Mal Estaba yendo por el Por el otro ladito Aquí tenemos el Super PC Gamer Y tenemos por aquí Aislar blancos De negros Simétricos Blancos y negros No, su puta madre Simétricos Esto Ah, no, no, no Mierda El del centro El del centro no está Ah Sí, sí, ¿no? Bien 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 Esto le encanta Donald Trump Este parece Que así, ¿no? Bien Vale Muy bien Muy bien Ese negrillo Está ahí escondido Está escondido Por ahí Vamos a ver Si conseguimos Uy Por aquí no Por aquí Y por favor Claro, claro Te quieres quedar Por un lado Y si no es por un lado Es por el otro Claro, claro Ahí estamos Siguiente Vale Tenemos aquí otro Otro camuflado ¿Vale? Está ahí el camuflado Tendremos que terminar Bueno Iba a decir terminar por aquí Pero Siempre hay que terminar O sea, simétrico Se termina por los dos Lados Vale 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 Vamos a empezar Con Con la misma práctica Que en el anterior Mirando ahora arriba Girando aquí Y creo que Sí Están todos aislados Muy bien Camuflado Abajo A la derecha Otro camufladillo Por aquí Vale Esta vez voy a empezar Por arriba Ya que tenemos A este solo Y volveré a probar El La envolvente Vale Ahora mirando abajo Si giramos aquí Está todo Aislado Correctísimo Apocado Y esta vez Esta vez No voy a ir A la puta torre ¿Por qué? ¿Por qué? Falta Como mínimo Una puerta Por abrir Como mínimo No te extrañe Que haya otra más Por ahí Escondida Esa puerta Con ese cable Que era el cable Que voy a bajar de aquí Para poder Seguir bien el cable Seguir bien el cable Este Vale Este eres tú Voy a mirar A ver si hay más puertas No Vale 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 Pues parece que esta es la Última Taca 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 Vale Creo que son Estos ordenadores Los que hay Joder ¿Por qué tanto que habla aquí? Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Vale Al menos Las escaleras Ya las tenemos Vale Bien Muy bien Muy bien Otra Madre mía Pero si este es el láser de Tunte Mi niño ¿Qué estás haciendo aquí? Oye Que a lo mejor Hay que usar esto Para Hostia Esto tiene pinta de De que Uh Ah mira que funciona A ver Tú Mira para allá ¿Lo puedo mover? Oh Que guay No Está claro que ahí no es Pero Ah pero esto Claro Esto no llega Hay que moverlo ¿No? Ah no no Que si que llega Que si que llega Mira 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 Eso es Sigue ahí Dale caña Muy bien Muy bien Muy bien Coño Pues mira Al final Encontramos a donde hay que Vamos Sigue girando mi niño Eso es Eso es Ahí 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 Para 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 ¿Qué me pasa? Chacho Frena Frena Chacho Niño Niño Tío que quiero Quiero ir por Aquí Engae 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 Ah joder Justo a esta 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 Ahí tiene que ser ¿No? Vamos Bien Conchas Bien Jopeline Ya tenemos El 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 láser de tunte Bien puesto Vamos a ver si No por aquí está esta piedra Que me impide el paso Y bueno Y estoy lejos Que ni siquiera me sale Lejos no Ahora Está la piedra Como te decía Y desde aquí pues No veo el puzzle entero Así que No se puede Y mira ahí el pene Vibrador negro gigante Bien Bien Tenemos Eso ya colocado Perfecto Ya estoy ilusionado Ya estoy ilusionado Buscando como se colocaba Buscando como se colocaba No Buscando Como activar esto de aquí Encontré esto Joder De puta madre Tío Bien Coño Bien 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 Pues al final Era como yo decía Que aquí no te dan nada gratis Ni una botella de agua Que hay que trabajárselo todo Teno 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 Uh Ah eso es el barco submarino ¿No? Submarino porque está debajo del agua Esto es la 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 Esto Vale Muy bien Va por aquí Es ese ordenador Bien 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 Noto la buena suerte La noto La Noto la buena suerte La noto Joder Noto la No me estés jodiendo Estoy viendo una manzana Y esto me está oliendo A los puzzles del principio Me huele a eso Me huele a eso Me huele Me huele Me huele Joder Madre mía Como pones tú un cable así Tío Que te lo vas a cargar Jesús Este cable Y este Joder Madre mía Si me tienen caminando Aquí como un bobo Cable 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 Aquí está Wey Aquí está Este Wey Coño Que sonido Más agudo Esto Esto era Esto era así ¿No? Esto era con Las palmeras Creo que Será Aquí No No Mirando la No Creo que estoy buscando La posición exacta Tengo que buscar Más o menos Chayo Es que Más o menos Creo que es así ¿No? Como Me cago en 10 Colócate tú Feo Aquí lo tengo Más o menos Ahora sí que lo tengo colocado ¿No? Creo que ahora Si encaja la cosa Mi niño Pero si esto ya lo hice Antes ¿No? ¿Será que esto Lo intenté hacer Antes Pero no me cuadró Pero vamos Que yo esto más o menos Lo intenté hacer Sí, sí, sí Te lo digo yo Que yo intenté hacer eso ¿Será que no No me salió Como yo pensaba? A ver A ver No Esto está activado ¿No? Sí Vale 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 Muy bien Está activado Y esto era Con las putas sombras De mierda Pero Esto atrás Lo tiene No Tiene Yo diría Que Que el puzzle De abajo Es esto O sea Son las sombras De Esto no lo puedo resolver De aquí ¿No? Está la mierda esta Que me molesta Que va tío Son estas cosas Son el cable este Yo loco Déjame Es que Por mucho que pueda Solucionarlo desde aquí Que ahora mismo Sí que puedo Quería resolverlo Mirando todo esto entero Y no un cachito Vale Eso es Esto de aquí No es el bultito Este es el bultito Que vemos Porque después está oculto Por esto Esto es lo que tenemos Que memorizar Que es Lo que viene siendo Empezamos aquí Pan 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 Bueno Probemos A ver Pan 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 Comenzamos Con Con esto aquí ¿No? Sí Se ve la sombra Todo guay Esto bajaba Pues hacía un Pan Pan aquí Continuamos Con la sombra Vale Y aquí creo que hacía Un pan ¿No? Bien 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 Muy bien Muy bien Puede que esto sea Vale Entiendo Vale Creo que ya te entiendo Vamos a buscar Hijo de puta Vamos a buscar Vale ¿Cuál tiene rama Muchas ramas rotas? Aquí no Esta tiene una rama rota Esta también tiene rama rota Esta El lado bueno es el que no tiene ni una rama rota Es este Así que Creo que es la tercera Podría ser La tercera Esta Bien Madre mía Si es más fácil buscar La única que está bien Básicamente La única Porque todas Tienen Fallos Perfecto Rosa 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 Muy bien Muy bien ¿No? ¿Sí? 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 A ver Yo empiezo Y a ver Que me depara El Destino Ino 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 Bien Oh Oh Trish Cable Güey ¿Por qué ¿Por qué tienes otro? ¿Por qué tienes este ordenador 2? Ah que tiene 3 Hostias que tiene 3 terminaciones Ah y se empieza a detallar Oh Vaya Pues Aquí tenemos Una forma De Resolver Este puzzle Y Debe empezar A la punta arriba Si Como no lo vemos por aquí Tiene que ir por aquí Puede que hacer este gesto Esto por aquí Esto por aquí Bajando Subiendo 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 de nuevo Girando aquí Bajando Y haciendo Esto ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale ya tenemos Otra forma más Perfecto Oh Vale eso encaja ahí Vale creo que esta es la siguiente manera Sería Empezar aquí Hacer esto 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 A la izquierda no Evidentemente Subimos Eh Diagonal Por aquí 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 Terminamos Me cago en la noche Hostias O sea Empezamos en el centro Subimos Tal 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 aquí Tal aquí Todo para allá Tal Tal Esto me está Follando la mente Pero creo Creo que es así Si Más o menos Tiene que ser así Era Diente Seguimos Diagonal Todo recto Un diente por aquí Seguimos Ah Pero aquí cogía dos ¿No? O uno Cogía tres Tres es mucho No eran tres Eran tres Voy a probar No Cogían dos Es que Cogía dos ¿No? Esto hacía así No Es que así No O sí Sí Bien ¿Ves? Que recuerdo que cogía dos aquí Coño Se activó Lo de arriba ¿No? Lo de arriba Muy bien Espera 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 Que se me emociona Que se me emociona No, es que empieza aquí Vale, esto no se mueve o algo Esto hay que resolverlo desde allí Efectivamente, desde aquí es de donde se solucionaba el puzzle Solo que estoy un poquito lejos y se ve esto un poquillo así como F1, ¿no? Y por aquí, por aquí Yo estoy siguiendo las marcas negras porque lo que viene siendo el panel-panel es que no se ve muy bien Muy bien Muy bien, ya tenemos las tres puertas abiertas, joder Ya podemos subir, subir, subir porque en teoría me imagino que con las tres puertas abiertas ya no queda más nada que activar Uy, 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 vale, tranquilo Con calma, que la emoción me puede La emoción me puede Por aquí Bien, cuidado Gracias por no poner manillar, desarrollador Si me caigo, no pasa nada, ¿no? Sin casco, de seguridad, sin agua ¡Oh, perfecto! El pene torcido es el láser número 10 Ah, ya me saltó el logro por ahí a la izquierda Has activado el láser del pueblo, 75G El logro se llama Pueblo ¡Vamos! ¡Vamos, mi niño! Dale, parra ¡Va, pa' allá! ¡Va, pa' allá! ¡Va, parra! ¡Madre mía! ¡Vamos pa' allá! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¿Cómo se deja de rogar, eh? La jodida láser esta ¡Ahí estamos! Ahí estamos Se supone que cuando active todo Debería aparecer Una especie de portal O algo, porque como no aparece nada El pueblo este ha costado Un poco, porque mezcla Muchos puzzles antiguos, nuevos Y buf, hace así un lío mental Con alguno también nuevo y Madre mía, este sí que ha costado Pero lo hemos conseguido Así que un like por El nuevo láser activado, ya van 10, hasta la próxima Campeones, adiós